Aquí tienes Dinamita, tu vaso de leche chocolatada y las vainijas. ¿Quieres escuchar tu canción? ¡Vamos a rockear Dinamita! A mi gano Dinamita no le gusta la go-go, es fanático del fútbol y también del rap. Tiene novia rolinguera que toca saxofón y un amigo que le canta la Playstation. Por las noches se reúnen en el cachecón, mucha pizza, mucha fiesta y mucho rock and roll. Se levanta de mañana de muy mal y mal, pero el gato salta donde tiene esta canción. Dinamita rock, Dinamita rock, Dinamita rock, Dinamita rock. Chavo al reggaetón, amo el rock and roll. Dinamita, Dinamita, Dinamita rock. Toma leche con cuchara y con el piderón. Tiene siesta de dos horas en el comedor. Y las tardes no se mueve de televisión. Toma el iPod en chifada, puro rock and roll. Dinamita rock, Dinamita rock. Dinamita rock, Dinamita rock. Toma el rock and roll con admiración. Dinamita, Dinamita, Dinamita rock. 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 Los vecinos de mi casa tienen admiración Esta banda de gatitos que toca rock and roll Dinamita rock Dinamita rock Dinamita rock Dinamita rock Chau al reggaetón, vamos al rock and roll Dinamita, dinamita, dinamita rock Dinamita rock Dinamita rock Dinamita rock Dinamita rock Tengo adoración por rock and roll Dinamita, dinamita, dinamita rock